bien este es el unpacking unboxing de nuestro amigo saikyo de los gobots o la venganza de cronos como dice aquí machine robo bueno en realidad aquí habría un poco de historia no porque machine robo es en japón en donde ha continuado la línea y en eeuu es robots donde la línea nunca continuó no tuvo mayor trascendencia en animación y bueno este la animación fue adquirida por este hasbro y bueno por eso nunca sacaron figuras sin embargo en japón ha seguido como machine robo y han sacado una edición una reedición de nuestro amigo saikyo de los gobots normalmente no compro este otro tipo de robots que no sean transformers ya sea hasbro o takara pero esta es una pequeña excepción porque bueno pues es parte de la historia de la animación de bueno de mis contemporáneos de los que hemos vivido en la generación x en los 80 y me parece muy muy interesante la figura por lo que vi en las fotos pero vamos a ver si es así el interior bueno tenemos la caja la caja está bien cuidada pero no al nivel de hasbro ni de takara es una caja simple es una caja simplona con una impresión donde se ve el modo alterno de saikyo aparentemente es el primero de la línea van a ver más y al lado podemos ver el modo robot no el modo alterno en la portada el modo robot al lado la parte posterior el modo robot y el modo alterno no va al lado bueno vamos a ver que hay a ver no hay nada más en la caja bien adiós caja pero tenemos un manual tenemos un manual veamos aparentemente es una transformación de 24 pasos a ser pues una transformación último sumamente compleja y por el contrario no parecería que fuera una transformación sumamente sencilla no poner las manos hacia adelante y plegar las rodillas pero aparentemente no aparte aquí lo que estoy viendo es que aparentemente también viene con una base o stand donde se puede posar la figura para parte atrás nada en blanco resta calidad resta calidad a diferencia de jabro que siempre viene con otra cara que siempre viene con algo no y inclusive algunos con una revista de historia queremos sacar nuestro amigo saikil de su tumba a ver sacamos bien es una figura se siente el pesito de la figura o sea es una figura pesada es staycast staycast en el tórax el tórax staycast y bueno este y bueno las llantas son son de hule es genial es una buena figura veamos rotación rotación bueno al menos está rotando la parte de la cintura tenemos rotación el primer problema aparentemente las llantas están a presión se salen a la menor si pues están a presión y es bastante fácil que se caigan que se salgan o que se pierdan cuidado si es que adquieran la figura bien tenemos rotación si hay rotación de la cintura no y se mantiene o sea que es una rotación dura es bueno tenemos flexión de la pierna extensión de la pierna tenemos abducción de la pierna aducción de la pierna flexión de la pierna sobre el muslo y pronación ya tenemos todos los movimientos como para hacerla para que sea una figura súper plegable en los brazos tenemos también igual la pronación la abducción no es limitada solamente llega hasta ahí no se puede aperturar más el brazo no se puede reducir más el brazo y si hay flexión sin embargo de el antebrazo sobre brazos eso es algo muy bueno la cabeza parece que no gira a ver saber así gira está de nuevo la llanta es un problema a diferencia de las figuras de hasbro que su modo alterno vienen con las piezas todas integradas lo que estoy viendo acá es de que esto viene con todas las piezas sueltas separadas lo cual hace que fácilmente se pierdan las piezas es un desacierto en una figura como esta bueno que estábamos viendo si es que giraba la cabeza y tenemos que hay inclinación se inclina hacia adelante y hacia atrás pero parece que no gira así gira pero tienes que elevar un poquito el cuello el cuello el tórax creo y ahora ya no se quiere volver a colocar así y tiene giro un poco limitado pero tiene su giro así que tenemos ahí algo algo por corregir bueno viene a ver antes viene el caco la estabilidad es estable pero tienes que tener mucho cuidado porque como es metal este se puede rápidamente desestabilizar el tamaño también es muy grande es más o menos el tamaño un legend de tacara para este comparar voy a colocar acá a nuestro amigo power light de tacara por ahí no una cabeza le lleva de distancia pero no llega al tamaño de un voyager definitivamente no son un poquito más más grandes en realidad este bueno bueno tiene un arma es un hacha no vamos a colocársela en su mano a ver qué tal va a ver ahí está tiene una chita acá ahí está y este se afianza bien bien hacia sus lados no tiene estas piezas que no sé exactamente parece el parante de una moto esto imagino que es para su modo alterno y vuelvo a repetir es un gran desacierto de que no estén integradas en el mismo robot en sí poses veamos vamos a hacer una pose típica pose de quítame la cámara no tiene pistola así que será con el hacha y bueno la llanta la etapa no es un poquito medio un poquito medio que limita bien así bueno es más o menos uy se salió de nuevo la llanta en realidad bueno ese es un problema no que la llanta se te sale cada rato y todo o sea como figura para posar vas a tener bastantes problemas o sea bueno como nostalgia lo puedes adquirir pero de ahí a que sea una figura más o menos funcional para digamos este jugarla o o para posarla van a haber limitaciones yo le daría del 1 al 10 un un 7.5 por el diecast y bueno por ser bastante bastante cuidada en los detalles como por ejemplo la cara que bueno no es la cara de saiki definitivamente esta es una cara de parece que ha pasado por el spa y y está con una cara de medio de papichurro bien como siempre este ha sido el unboxing ah me faltó bueno viene también con esto con una base que ni pienso armarla porque se ve bastante complicada bueno ahora si ya hice el unboxing de la figura ya la han visto para que se decidan si gustan comprarla si gustan no como siempre mi pérdida es su ganancia esta ha sido mi vida en bits si les gustó ya saben denle like y eso es todo hasta la próxima y eso es todo